¿Nunca les ha pasado que compran unos tenis, no les quedan o simplemente no les gustan y tienen que regresarlos a la tienda para que se los cambien por otros? La verdad es algo bastante incómodo, así que ¿qué pasaría si lo hacemos aún más incómodo? Y compramos unos tenis piratas en el mercado o en algún lugar así y después los llevamos a una tienda de Nike a regresarlos porque según no me quedaron para ver cómo reaccionan, si se enojan, nos corren o qué pasa. Amigos, estamos llegando a este lugar que es como un mercado gigante donde vamos a conseguir los tenis Nike falsos, así que vamos a empezar a buscar entre todas estas tiendas para conseguir los mejores tenis falsos. Buenas tardes, ¿todo 200 o depende? ¿Cualquiera de estos aparecen? ¿Estos cuántos? ¿200? 300. ¿Trescientos? ¿Tienes en 8, perdón? De 100, sería completamente blanco. Oye, ¿y estos cuánto cuestan los Dior? Te vale $3.50. ¿Qué me das estos? ¿Esto? Sí, porfa. Oye, ¿y la caja no la venden aparte a usted? No, es que la caja viene así realmente por par. Amigos, aquí tenemos los tenis de $350 pesos. Vean eso, Dior. Vamos a abrir la caja. ¡Wow! Vean eso, amigos. No se ve nada mal. Se nota que alguien se los puso un par de veces. Pero bueno, por $350 pesos están geniales. Estos tenis, si fueran originales, en el mercado cuestan $200,000 pesos. Más o menos, tal vez un poco menos, un poco más. Pero la verdad que están súper bien. Vámonos a la tienda de Nike a decir que no me quedaron. Que si me los pueden cambiar por otros para ver cómo reaccionan. Amigos, estamos llegando a la tienda. Yo sé que ahí dice Adidas, pero también venden Nike y otras marcas. Así que son gente que sabe mucho de tenis. Y como también venden tenis Nike, vamos a decirles que no me quedaron los tenis y que necesito un reembolso. O que me los cambien como si yo los hubiera comprado aquí para ver cómo reaccionan. Aquí solo venden tenis originales. Disculpe, aquí venden tenis Nike, ¿verdad? Ah, sí, mire, es que quería cambiar estos tenis. Ah, pero no es con nosotros, joder. La tienda Nike está atrás. Es que tengo un amigo que me los compró. Dijo que los compró aquí, no sé si es cierto. A ver si es acá atrás. Aquí exactamente atrás está la tienda Nike. Pone que esto es lo que los hace que sean originales, ¿no? No sé. Sí, se supone que esta es una edición especial. Por eso les ponen esto. Si les quitas esto, pierden su valor. Ah, ok. Y además son cinco y yo calzo del ocho, así que pues ni me quedan. Pues al parecer es una colaboración de Jordan con Dior. Estamos sincronizados. Sí, se ve un poco raro, pero no sé. ¿Y traes el ticket? Dijo que vino aquí donde es lo de Adidas, pero pues digo, no tiene ticket. ¿Cómo le hago para cambiarlo? No, nosotros no vendemos esta. ¿Esa colaboración nunca la vendieron? No. Ah, entonces yo creo que me mintió, ¿no? Sí, posiblemente, porque si no... ¿Nunca han vendido de estos? No. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, qué amable. No, de nada. Hasta luego. Amigos, estamos llegando a la segunda tienda. Vean, ahí venden tenis Adidas, Nike, obviamente originales. Les diré que necesito que me cambien estos tenis. Vamos a ver qué dicen. Disculpe, ¿tienen este modelo o de estos? No, ese ahorita no lo estamos manejando. Ah, ok. Es que tengo un amigo que me dio estos y me dijo que los compró aquí. No, pero no me quedan, son del 5, pero no sé si... Sí, no los mandamos. ¿Nunca los han vendido aquí? No. Ah, que si es que los quería cambiar, entonces no se podrían cambiar por otro tenis. No, es que realmente no los vendemos. Ok. Si fueran originales, pues tendría la palomita en la misma caja. ¿En la caja? Sí. Ah, ok. Sí dicen hechos en México, ¿no los hacen en México, Nike? No, ellos son originales. Son piratas. ¿Me estafaron? No, porque normalmente las cajas de Nike son naranjas y tienen palomita. Ah, ok, bueno, muchas gracias, buen día. Amigos, si alguien quiere estos tenis, los estaré rifando en mi Instagram. Son 25 centímetros, así que si alguien los quiere, vayan a seguirme a mi Instagram y los rifaré. Síganme en Instagram. Muchísimas gracias por haber visto el video.